La verdad que muy contento, el doctor quedó muy contento con el club, vio los cambios que estamos logrando de a poquito, que es difícil, hay que trabajar mucho, a veces no te dan los tiempos por las obligaciones que tiene uno, pero es lindo venir acá y encontrarte con los chicos que estén contentos con la disciplina y que sobre todo que progresen los chicos y que sean como fuese una vuelta, chicos y crecer, creciendo el club, que lo quieran como de uno. Una parte del subsidio va a ser para reparar un par de puertas y ventanas que se rompieron, saldar algunas deudas que tenemos con algunos profesores que quedó, la verdad que los profesores se pusieron con nosotros en eso, dijeron bueno, este mes no cobramos y mucha parte la pusimos nosotros en nuestro bolsillo y después comprar más accesorios para los chicos, pelotas, redes, todo lo que hace falta para todas las disciplinas de acá de la institución. ¡Gracias! ¡Gracias!